Hola a todos, bueno bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparado un haul de Ikea con cosas que creo que os van a gustar mucho Ya sabéis que normalmente cuando voy a Ikea y compro cositas que merecen la pena o cosas que son novedad como la mayoría de cosas que vais a ver en este vídeo siempre me gusta compartirlas con todos vosotros Bueno ya sabéis que siempre os digo que cuando vamos a Ikea como hay tantísimas cosas y depende del día que vayamos puede ser que haya mucha gente también pues muchas veces no nos damos cuenta de las cosas tan chulas que tienen Entonces normalmente cuando yo voy a Ikea y veo que hay cosas bonitas ya sabéis que normalmente lo que hago es grabaroslas y luego os lo enseño todo o si yo por ejemplo compro algo pues os lo enseño y así lo veis mejor todavía Vamos a empezar con las cositas que tengo y os voy hablando un poquito de cada una y os dejaré los precios aquí en pantalla para que veáis lo que vale y después os voy a dejar los enlaces directos a cada producto aquí abajo en la cajita de información por si os gusta algo o simplemente lo queréis comprar online que os resulte mucho más fácil Entonces vamos a comenzar con lo primero que os quiero enseñar que es este jarrón de vidrio, es un jarrón de cristal en color verde pero ya veis que es transparente Entonces este jarrón está pensado más que nada para todas aquellas plantas que a lo mejor necesitan que le den el sol a las raíces como por ejemplo podrían ser las orquídeas Ya sabéis que hay plantas que necesitan pues eso, que el sol le dé sus raíces entonces este tipo de jarrón nos va a venir muy bien Es un jarrón súper decorativo y se ve de bastante buena calidad porque el cristal es gordito Luego hace así estas rayitas que a la misma vez me dan la sensación de que es un jarrón muy elegante y bastante moderno A mí este jarrón, os tengo que decir la verdad que nada más verlo me gustó muchísimo porque creo que es un jarrón que lo vamos a poder poner en cualquier parte de la casa y siempre va a quedar muy bonito Entonces vi el jarrón pero es que ahora os voy a enseñar otra cosita que también tenían como novedad que nos viene en esta caja, la voy a abrir para que veáis como es que es como una especie de cuenco o de platito que va como junto con este jarrón Vi que lo tenían como novedad y me gusta mucho porque a lo mejor lo pongo como centro de mesa en la mesa del salón Mirad, es este de aquí que mirad que cosa más bonita Ya veis que hace pues las mismas rayitas, es el mismo cristal, también es transparente que va a juego con este jarróncito que os he enseñado antes Este cuenco o esta bandejita de cristal o como lo queráis llamar lo podríamos utilizar para muchas cosas porque lo podríamos poner como os he dicho para decorar el centro de una mesa también podríamos ponerlo en la cocina y utilizarlo como flotero o simplemente lo podríamos utilizar para fuente para poner por ejemplo cualquier alimento que nosotros queramos A mí me ha gustado más que nada para decorar porque luego aquí por ejemplo podríamos ponerle unas velas de diferentes tamaños y quedaría muy bonito también podríamos ponerle unas hojitas de estas aromáticas que luego quedan muy chulas y huele muy bien que también las vamos a poder encontrar en Ikea o si no simplemente lo que podríamos hacer es ponerle este jarróncito aquí y luego aquí poner una plantita artificial o natural como más os guste Yo creo que el conjunto en sí está muy chulo pero si por ejemplo queréis comprarlo individual podríais comprar el jarrón o podríais comprar este cuenco Bueno, pues siguiendo con la decoración como no, ya sabéis que yo siempre que voy a Ikea siempre suelo coger alguna plantita de estas artificiales Esta de aquí me ha gustado mucho porque así simple vista si nos acercamos sí que es verdad que nos vamos a dar cuenta que es de plástico pero bueno, ya sabéis que en Ikea hay veces que hay plantas que se ven bastante naturales aunque sean artificiales y otras que se ven muy plásticosas y siempre os lo digo en los vídeos Esta de aquí me parece que da bastante el pego porque luego el tono de verde cambia dependiendo de la hoja Esta por ejemplo es un poquito más clarita y esta es más oscura entonces si luego la ponemos en un macetero y la ponemos por ejemplo en el mueble de la televisión en cualquier rinconcito que a vosotros os guste yo creo que tiene que quedar muy chula mirad, podríamos ponerla en este de aquí que os he enseñado antes mirad que cosa más chula porque aparte se ve la maceta en color negro y a mí la decoración en color negro me gusta mucho o si no, ahora os voy a enseñar el macetero que yo he cogido que está súper económico mirad, he cogido este de aquí en color blanco mirad que cosa más chula en donde la planta ya de por sí ya me gustó mucho porque mirad que chula tampoco es que tenga demasiadas hojas pero bueno, yo creo que para decorar un sitio en el cual tampoco queramos poner demasiada decoración puede quedar muy bonita porque ya sabéis que las plantas siempre quedan bien en cualquier sitio sí que es verdad que no hay nada como una planta natural pero ya sabéis que siempre os digo en los vídeos que depende del tiempo que tengáis para cuidarla o de donde la vayáis a poner entonces ya tendréis que decidir entre una planta de este tipo artificial o una natural mirad yo creo que aquí queda súper bonita mirad que cosa más chula ya veis que muchas veces tampoco necesitamos demasiadas cosas para decorar espacios en los cuales no sabemos qué poner yo siempre pienso que si por ejemplo tenéis un rinconcito en el cual vais poniendo cosas y cosas y no os guste nunca como quedan las cosas que ponéis yo os recomiendo que probéis con una planta la que más os guste y ya veréis como cambia bastante y le dais un toque de verde a esa zona en donde me gusta mucho el conjunto del macetero con la planta pero sobre todo os tengo que decir que la planta me ha encantado y también la tenían como novedad en Ikea en estos momentos bueno mirad luego me he cogido un macetero de estos de metal que sabéis que también lo vais a poder encontrar en color dorado Hernán el día que yo no vaya a Ikea a ver si os digo la verdad siempre siempre no los cojo pero como están súper económicos y pienso que este tipo de macetero queda bien en cualquier sitio siempre os voy a coger alguno porque ya sabéis que luego esto lo podemos decorar lo podríamos pintar de otro color le podríamos poner cuerda, yute o lo que vosotras queráis entonces simplemente lo que he hecho ha sido coger uno porque como todavía no sé dónde lo voy a poner pero bueno seguro que en algún sitio lo pongo porque luego quedan muy bonitos mirad luego he vuelto a coger un macetero como este porque ya os lo enseñé en otro vídeo pero al final el otro lo he regalado entonces como a mí me gustaba tanto y a la persona que viene a casa también le gustaba mucho le dije llámatelo y yo cuando vaya a Ikea me vuelvo a comprar otro es este de aquí que mirad que chulo que es porque a lo mejor así a simple vista no lo veis pero tiene textura y si no me equivoco creo que lo vais a poder encontrar en dos colores está en este color de aquí que tira más a un color entre blanco y gris y luego si no me equivoco porque ya sabéis que en Ikea hay muchas cosas creo que también lo tenían en un color beige muy chulo entonces también lo tienen como novedad aunque os tengo que decir que este macetero ya lo tienen desde hace un tiempo porque yo lo compré ya pues el primero que compré ya lo compré hace unos meses entonces ya lo que he hecho ha sido subirme una de estas plantitas que yo ya la tengo desde hace un tiempo en la cocina que es de Ikea más que nada para que veáis como queda pero bueno luego cada uno o cada una le podríais poner la planta que más os guste yo creo que con esta queda muy bien porque es la medida exacta y mirad que cosa más chula el macetero me parece súper bonito y con la planta pues aún me gusta más todavía bueno pues ahora lo siguiente que os quiero enseñar es este farolillo que me encanta porque tiene un tamaño que está bastante bien sabéis que en Ikea vais a poder encontrar diferentes modelos de farolillo hay farolillos más pequeños más grandes luego los tenéis en diferentes colores porque están en blancos en negro luego hay uno más pequeñito en rosa que también es muy bonito pero a mí normalmente me gusta combinarlos en diferentes tamaños porque luego quedan muy bonitos por ejemplo en la escalera o puede quedar muy bonito pues en cualquier mueble que no sepáis que poner o también en el exterior los podríais poner yo mismo en el exterior tengo uno negro un poquito más grande que este también de Ikea y queda muy bonito sí que tenemos que tener cuidado de que no se mojen a ver si se moja un poquito tampoco va a pasar nada pero ya sabéis que si empiezan a mojarse al final pues se oxidan y se hacen muy feos entonces si por ejemplo yo lo pongo en el exterior lo que intento es que esté en un sitio que esté resguardado de la lluvia y del sol y ya si lo pongo en el interior pues lo puedo poner en el sitio que más me guste ya sabéis que luego aquí podríais ponerle una vela en el interior o si no también le podríais poner una plantita y también queda muy chulo y es algo diferente a lo que normalmente hacemos con los farolillos este de aquí me parece muy bonito os dejaré también el precio por aquí abajo para que veáis lo que vale pero bueno ya sabéis que en Ikea cada temporada se puede decir suelen sacar farolillos nuevos este es el que me he cogido yo ahora os lo digo por si os gusta y me gusta mucho el detalle este cruzadito del lateral bueno pues ahora os voy a enseñar unas fundas de cojín que he cogido que creo que van a ser para el salón pero para más adelante que son estas de aquí son las dos iguales y también las tenían como novedad en Ikea os quiero decir que ahora mismo había muchísimas novedades en cojín porque ya sabéis que las tiendas pues van muy adelantadas entonces ahora ya pues como que empiezan a tener cosas ya pensando en el otoño de todas formas os tengo que decir que estaba todo lo de verano todavía mirad me parecen súper bonitas porque son en un color beige y luego llevan esta especie de manchitas o de topitos en color negro las medidas son de 50 por 50 y luego ya sabéis que normalmente os ponen las fundas de cojín y luego justo al lado os ponen el relleno yo siempre os digo que rellenos a no ser que los tengan ya muy viejos intento no comprar porque si no aparte que luego no sabría dónde guardarlos es una tontería porque yo pienso que simplemente compramos la funda así podemos ir cambiando el relleno y las fundas una vez nos cansamos pues las guardamos para cuando las queramos volver a poner y no ocupan prácticamente sitio mirad estas de aquí me parecen muy bonitas son las dos iguales me parecen súper originales os voy a enseñar el dibujo para que veáis cómo quedan y yo creo que en mi sofá me van a quedar muy bien porque ya sabéis que mi sofá es de color beige pero luego al llevar las manchitas estas en negro va a resaltar bastante y a la misma vez estoy pensando que me va a combinar con los cuadros que tengo en el comedor bueno entonces deciros que me han encantado no se ve ni cuál coger porque había fundas muy bonitas en estos momentos pero he visto estas que se salían un poquito más de lo normal y me las he traído para el salón bueno siguiendo con las fundas de cojín os quiero enseñar esta de aquí que esta tiene una medida diferente tiene una medida de 50 por 60 que esta funda va a quedar muy bien por ejemplo en una cama de 90 o si no podríais comprar dos y ponerla en una cama de matrimonio yo en Ikea he visto que la tenían en una cama de 90 en una cama más pequeñita y quedaba muy bonita porque al tener unas medidas de 50 por 60 pues ya es grandecito de todas formas a mi sabéis que siempre me gusta mucho la de las ideas pero luego realmente pues cada uno puede ponerla donde más le guste entonces mirad que bonita porque es en color blanco es un blanco así roto y luego hace el dibujito este del arco iris de todas formas cuando yo la ponga porque todavía no la voy a poner esta funda me la voy a guardar para un poquito más adelante os enseñaré cómo queda porque creo que es lo mejor así podéis ver cómo quedan y realmente si os gusta entonces es esta de aquí y os tengo que decir que también tenía en otra con unos animalitos súper bonita también bueno pues ahora os quiero enseñar también una funda nórdica que le he cogido a mi hija para su cama súper bonita porque es en color beige combinada con topitos en color blanco a ver cómo os lo enseño para que la veáis porque justo detrás tengo la ventana y hace bastante sol y a lo mejor no podéis verlo bien mirad es esta de aquí y la vais a poder encontrar también en tamaño grande ahora os voy a dar un consejo que sabéis que siempre os lo digo cada vez que cojo una funda nórdica de Ikea en esta ocasión yo la he cogido para una cama de 90 pero si por ejemplo a vosotros os gusta que la funda nórdica os llegue de pies a cabeza que os tape toda la cama siempre deberíais de coger una talla más en esta ocasión yo ahora como estamos en verano le he cogido esta porque me da igual que la funda nórdica no llegue hasta la cabeza pero para invierno sí que es verdad que me gusta que la funda nórdica pues llegue hasta el final porque así pues luego te puedes tapar y yo creo que es mucho más cómodo entonces la cama de mi hija es de 90 aquí ya veis que solamente lleva un cojín quiere decir que es para una cama de 90 pero yo ya sé que no le va a llegar hasta arriba si por ejemplo vosotros queréis que la funda os llegue desde los pies hasta la cabeza deberíais de coger una talla más grande de funda nórdica es decir para una cama de 90 deberíais de coger la de 1,35 y para una cama de 1,35 deberíais de coger la de 1,50 sí que es verdad que de largo os va a estar bien pero de los laterales os va a sobrar bastante ahora como estamos en verano no tengo problema porque como tampoco nos solemos tapar porque hace calor entonces para que la cama quede bonita le voy a poner esta que es un poquito más corta combinada con una sabana bajera en color blanco y ya quedará muy chulo cuando la tenga puesta os la enseñaré mirad es esta de aquí pues ahora os quiero enseñar también estos tres tuppers que también los tenían como novedad que los voy a sacar de aquí para que veáis como son es que hace un tiempo os hice un vídeo de descubrimientos de Ikea que si queréis os los dejo al final de todo en el cual os enseñaba diferentes tapas para los tuppers entonces he encontrado a estos que vienen tres y cada uno es de una medida diferente que os voy a enseñar para que veáis como son mirad este sería el grande que luego para meter los alimentos por ejemplo en la nevera o a lo mejor conservar frutos secos o galletas o cualquier otra cosa viene muy bien porque luego la tapa es hermética y nos aseguramos de que los alimentos se conservan bien este sería el grande luego lleva el mediano que es este de aquí con su tapa también este de aquí y luego el pequeñito sería este de aquí que nos puede venir muy bien pues para guardar una pequeña cantidad de algo que nos haya sobrado os tengo que decir que este tipo de tupper viene muy bien no es de plástico y los alimentos parece como que se conservan mejor durante más tiempo entonces si os gustan luego los vais a poder apilar uno dentro de otro y a la hora de guardarlos no ocupan prácticamente sitio yo desde aquí os los recomiendo bastante porque tienen muy buena pinta y el cristal también se ve bastante gordito bueno mira ahora os voy a enseñar estos organizadores que nos vienen en este pack que ahora os dejaré una imagen por aquí ya montados más que nada para que veáis como son que son súper chulos y luego esto para ponerlo por ejemplo en un escritorio y tener los folios libretas algún libro o lo que sea organizado aparte de que lo vamos a tener todo mucho más a mano y lo vamos a encontrar a la primera queda muy bonito y muy decorativo la parte de fuera es en este color gris pero luego por dentro lleva estas manchitas igual que los cojines que os he enseñado igual que estas en color negro os quiero decir también que aparte de estos organizadores también vais a poder encontrar unas cajas iguales o sea que lo que por fuera son del mismo color y luego por dentro son de este color a topitos blancos y negros que luego para tener las cosas organizadas como por ejemplo podrían ser pues no lo sé pañuelos bufandas guantes cosas que normalmente no utilizamos siempre pero las queremos encontrar cuando las busquemos viene muy bien y luego pues queda bastante decorativa ese tipo de caja que voy a intentar buscarla a ver si la puedo dejar por aquí para que veáis cual es es una caja muy cómoda porque lleva asas para poderla transportar y luego también pueden quedar muy bien en el altillo de un armario porque ahí podríamos guardar las cosas que normalmente no utilizamos siempre y a la misma vez queda bastante decorativo entonces os tengo que decir que ahora en Ikea había muchísimas novedades cosas que están muy bien y voy a intentar haceros un vídeo con las novedades que más me han llamado la atención o las que más me gustan sobre todo pues para que veáis lo que hay y podáis ver todo lo nuevo que ha llegado en este mes ese vídeo os lo voy a hacer lo antes posible voy a intentar grabarlo muy prontito más que nada pues si tenéis que ir a Ikea que sepáis las cosas que realmente merecen la pena en este mes de julio bueno pues estas han sido todas las cositas que yo os he querido enseñar en esta ocasión ya os he dicho que tampoco era un super super haul pero ya sabéis que a mí siempre me gusta daros ideas que creo que vienen muy bien ahora ya me voy a despedir aquí de todos vosotros si este tipo de vídeo os gusta me podéis dejar deditos arriba o me lo podéis dejar saber en comentarios más que nada pues para que os siga haciendo más vídeos de este tipo ahora ya me voy a despedir aquí de todos vosotros os recuerdo que si no estáis suscritos al canal podéis hacerlo muy fácilmente y de una forma gratuita simplemente pulsando el botoncito de aquí abajo que puede suscribirse venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós